Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Quiero perderte el futuro, para salir a una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro, para salir a una locura, morena venha a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Lanza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanza Kuduro, balanza que a más locura, morena fe a mi un lado Niguo va a ficar parado, quiero ver mexer Kuduro, balanza que a más locura, morena fe a mi un lado Niguo va a ficar parado Oi oi oi, oi 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 oi, é pa' quebrar Kuduro vamos danzar Kuduro Oi 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 oi, seja morena ou loira vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro